Mariano Cantón, felicitaciones por haber terminado segundo la final, la primera final del TSE provincial. Contame cómo fue la carrera para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien. Largamos segundo la final. Quedamos tercera alargada, quedamos patinando. Bueno, después pudimos recuperar de vuelta el segundo puerto y bueno, llegamos segundo bien, contentos. ¿Y cómo estaba la pista, la condición? El pista está medio jodido, hay mucha tierra suelta, muchas piedras, pero bueno, dentro de todo se puede llevar, está bastante bueno. ¿Y ahora el auto se le va a hacer un repaso, se le va a hacer algunos retoques para la segunda final? El auto sí, un repaso general, le vamos a pedir una revisada a todo para que esté todo bien. Y bueno, está el chamonazo, así que está listo para lograr la segunda final. Ahí está. A esperar la segunda final, felicitaciones. Sí, la verdad que contento para esperar la segunda porque largamos primero. Hicimos el apol para la segunda final, así que contento. Y bueno, así que vamos a ver si la podemos ganar. ¿Y dedicatoria a la gente que te acompañó en este fin de semana? Y los que están siempre, mi señora, mi hijo, el sopa, la familia, toda la gente que me da las manos, mi suegra, mi cuñada, todos los que están siempre.